Les estamos presentando Dígalo Aquí. La amenaza norcoreana dice que puede golpear precisamente la zona estadounidense. Se trata de una demostración de fuerza, se trata de una real amenaza, se trata de la generación de un clima de tensión. Para analizar este tema, precisamente queremos presentarles a ustedes a un invitado, amigo de la casa, invitado de lujo, se trata de Samy P, la analista internacional, para que nos ayude a desmenuzar precisamente de qué se trata precisamente, Samy, lo que está sucediendo. Es decir, volvemos nuevamente a tiempos de la Guerra Fría. Estamos frente a un escenario incierto y hay que estar preparados. La amenaza es real, al parecer. Bienvenido. Gracias. Mire, la situación es muy grave y el público tiene que entender que esto no pasó ayer, esto no es algo que acaba de ocurrir. Esto tiene 32 años. En el año 1985, hace 32 años, Corea del Norte dijo que iba a firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares a cambio de que Estados Unidos retirara el armamento nuclear que tenía en Corea del Sur. Esto era en conjunto con China, que en aquel momento era la China comunista de antes, y la Unión Soviética, que todavía existía. Hicieron esta jugada para que Estados Unidos retirase su sombrilla nuclear de esa zona. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasó? Dejaron libre el paso a esta situación. Luego se dan cuenta, en el año 91, las dos Coreas firman un tratado de no proliferación de armas nucleares. Pero en el año 92, ocurre, mandan a la Conferencia Internacional sobre Armas Nucleares, hace una visita a Corea del Norte, año 92, y Corea del Norte le entrega todo el material nuclear que tienen. ¿Cuánto era el material nuclear que tienen? 90 gramos de plutonio. Eso fue lo que ellos dijeron. Eso fue lo que declararon. Y eso está escrito. O sea, que todavía en aquel momento, hace 30 años, ya estaban produciendo plutonio. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, cada vez que subían las tensiones, que no, que están desarrollando un armamento, que están, que un misil, etc. Entonces, le dan sanciones. Llega un momento, por ejemplo, en el año 2008, donde había una hambruna terrible, pero terrible, en Corea del Norte, espantosa, y el pueblo estaba sufriendo. Y entonces, otra vez, a cambio de comida, a cambio de que Corea del Norte recibiese, ellos dijeron, nosotros vamos a abandonar nuestro programa nuclear. ¿Qué han hecho ellos? Simplemente, bueno, se lucran de las cosas que les da el mundo exterior, que les permiten las sanciones o no sanciones, mientras tanto, van desarrollando su programa nuclear. El programa nuclear de ahora es un programa nuclear muy desarrollado. No es un programa nuclear que cualquiera diría, bueno, eso lo inventaron, se pusieron a jugar ahí. No, esto tiene mucho tiempo. ¿Estos misiles pueden estar artillados con armas nucleares? Mira, eso es simplemente una tecnología que ellos tienen que desarrollar y es posible que la hayan desarrollado ya. ¿Soportará quizás la fricción al momento de ingresar nuevamente? No, mira, que es la miniaturización, es lo más importante, es hacer que el arma nuclear, que ellos ya la han detonado, ya la tienen, no es que es una cuestión de que no la tienen, pueda ser miniaturizada y puesta en la cabeza de un cohete, en la reentrada, etcétera, etcétera. Pero ya ellos están caminando por esa vía porque este cohete último subió 2.800 millas, 2.800 millas en el espacio. Hizo una trayectoria casi vertical y casi horizontal de caída, aunque cayó a 300, 400 millas de distancia. Pero si tú agarras esa trayectoria y la pones balística, entonces ahí es donde se ve que sale al espacio exterior y puede llegar a los Estados Unidos. Y más, puede llegar a cualquier parte del mundo. El gran peligro aquí no solamente es esto, es que ha habido desde muchos años ya una colaboración estrecha en el campo nuclear y el campo misilístico entre Corea del Norte e Irán. Esto va junto. Esto es un peligro que está rodeando el mundo entero prácticamente, porque desde Irán controlan lo que es toda Europa desde el punto de vista nuclear. Y lo mismo ocurre en Corea del Norte, que simplemente lo que es el área de Japón, todo eso lo pueden controlar. Ahora, ¿de qué manera veíamos también hoy cómo la embajadora estadounidense Nikki Haley le pedía a todos los países hoy, hacía esta solicitud formal, de que rompieran completamente relaciones con Corea del Norte, que se acabaran las importaciones, las exportaciones, inclusive tan lejos como que los trabajadores en diferentes países norcoreanos fueran expulsados del territorio de diferentes países? ¿Hasta qué punto esto es posible, es factible como una acción del gobierno estadounidense para tener una retaliación en contra del Norte? Mira, es factible, pero yo lo veo casi como una medida de desesperación. Porque el prácticamente llegar ahí a rogarle a los países que hagan esto, que hagan el otro, es que acaso no se dan cuenta. La gente entiende que este es un peligro verdadero, este es un peligro de vida. Esto no es una cuestión teorética, alguien hablando tontería. No, no, esto existe. Y entonces, la manera, lo que pasa es que el mundo ha decidido que todo hay que arreglarlo hablando. Y no todo se puede arreglar hablando. Cuando alguien se porta mal, tienes que castigarlo. Si alguien comete un crimen en la calle y lo captura, tú lo metes en la cárcel. Pero es que le puede acabar el gato, Sammy, porque estamos esperando una respuesta. Y que ya todo tipo de canciones se han también impuesto y parece que nadie se atreve. Bueno, exacto, exacto, porque ya llegó, es que puede haber llegado el punto de no retorno. Porque ahora, si se ataca a Corea del Norte, estás atacando a un país nuclear. Que a lo mejor ahora todavía no tiene la manera de, digamos, de entregar ese armamento nuclear. Pero lo va a tener. Entonces, yo creo que aquí se está perdiendo tiempo importante en esto. Y yo creo que a través de las sanciones esto no se va a lograr. Yo tampoco. Y la gente piensa que es que este hombre, presidente de Corea del Norte, bueno, que es un hombre con el que se puede hablar, un hombre sensato. No, 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 no. No, señor, un hombre que mata a sus propios hermanos. Claro, por favor. Que a un tío de él lo lanzó a los perros. Definitivamente le está todo menoscuerdo. Exacto, entonces estamos hablando con un demente, con armamento nuclear y misiles para entregar ese armamento. Un loco con poder. Sammy, tenemos que hacer pausa. En la próxima parte te pido que compartas con nosotros sobre todos tus acertados análisis en relación a la situación de violación de derechos humanos de manera sistemática y progresiva, pero en Venezuela. Por favor. Con mucho gusto. Así es, ya venimos con más. No se lo pongan. Les estamos presentando...